Mi vuelta a los chetos está siendo muy trágica, ¿eh? Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. A ver, mi cara da miedo, susto. No tengáis un hijo si queréis seguir durmiendo, es lo único que os puedo decir en lo que llevo aprendido estos días. Pero, por otro lado, mientras yo no dormía, el tiempo ha ido pasando. Ha ido pasando tanto que desde el último vídeo, que no subí hace tanto, el tiempo pasa tan rápido para todos, suspensión competitiva finalizada. Tu suspensión ha finalizado las siguientes suspensiones. Podrían ser más duraderas. Motivo de la suspensión, mataste a un compañero de equipo al principio de la ronda. ¡Mientes! ¡Era un hacker! ¡FARFOIS! ¡Me ha venido a un nuevo vídeo! Hoy vamos a volver con nuestra magnífica serie de AIMHACKING. Somos soldados nivel 4 y hemos estado baneados durante más de una semana. Bueno, es verdad que he organizado muy bien los vídeos para que para vosotros os hayan pasado dos o tres días, ¿no? Pero yo me he pegado una semana sin grabar vídeos de esto, ¿eh? Una semanita, todo guapa. Vamos a calentar un poquillo porque, de verdad, llevo sin jugar bastante. Va a estar bien jugarnos un DIMMATCH, calentamiento... Nada, igual veis una jugada. Si no habéis visto nada hasta ahora... Llevamos ocho balas. Cuatro tíos con el mismo cargador. ¡Oh! Bueno, he visto un clip quedando un minuto. Es de locos. Hay uno que va cargado, el primero. Os lo juro, ¿eh? Os lo prometo, en DIMMATCH. Unos pre-fire de locos. Encima digo, va cargado y me dicen, cállate. Pero, ¿cómo sabes que lleva? Que va a 50-10 de unos pre-fire de locos. Logro, insurgente. Me acaban de dar. Soy una bestia. ¡Toma, racha! ¿Ahora qué? ¿Ahora quién es el puto cheto? ¡Dísela, papá! ¡Dísela, papá! Bueno, no es Murph, pone GG. Yo ha reportado, no es Murph. ¿Qué tal? Un cantoso, un maloliente. ¡Wow! No va de una. Bueno, a ver, chavales. Vamos al lío. Aquí hemos venido a jugar contra hackers. Bien, de momento hemos cumplido el objetivo porque nos estábamos dando de piñas. Mientras nosotros estamos buscando ya una partida de dos contrados, seguramente un ruso en algún lado del mundo está en plan, tal que así, con una carpeta, con unos archivos y con un listado de hacks así de grandes, esperando a que le encuentre partida. Y nos va a meter en la misma. Y vengo de un baneo de siete días. No es plan de que me vuelvan a banear. Yo ya vengo desquiciado. Mirad esto, qué maravilla. Este tío, llevaba chetos, ¿os acordáis? ¿Qué juego con nosotros? Ver perfil de la comunidad. Un bloqueo, un juego registrado. Siete días. Detalles. Bloqueo por el desarrollador del juego. Partida. Lo han baneado, tío. Lo han baneado. Inferno compañero. Guau. Guau. Gua. Guau. Me ha tocado con un compañero hacker y esto es lo que ha pasado. You are fucking while hacking. I know, I know, I know, I know. No, I don't wanna play with you, bro. If you didn't leave the game, I'll report you right now. Ah, you, you haven't got nothing of aim, right? You are fucking bad. Look you. You are fucking bad. You can't kill me. Guau. Sí, al poder. Conductado en esta también. Leave the game. Kill me again, bastard. Ojalá. Ojalá me maten y lo echen, tío. Eh, I will shoot. Where you are, every time. No, I can't stop. I will follow you, every round. Shoot him. I don't care. For griffing a fucking cheat. Ok. Report me. Ah, you are bad. You are really bad, bro. Report again. Va a conseguir que se pire de la partida, tío. A ver si puedo adelantarlo y hacerle bloqueos. Para que me acabe matando. You can shoot me. You can't fucking shoot me. Wops. Misión cumplida. Now you must to won this game. So, kill me. Bueno, pues le damos la partida porque se lo tienen más ganado que la hostia. Y ya está, tío. Pues yo creo que si todo el mundo hiciera como yo, de que cuando les toca a un hacker en vez de jugar y ganar la partida, aprovechar que tu compañero lleva a chetos para ganar la partida y decir, me van a subir de puta madre. Reportarlo, bloquearle. Al fin y al cabo el más reportado por ser conducta molesta, pero es que creo que no pueden juzgarme por nada. O sea, lleva a chetos el cerdo. Y lo bueno de esto es que además el hacker ha quedado baneado media hora. Lo segundo mejor es que la gente contra la que estaba jugando, que no llevaba a chetos, les hemos dejado ganar la partida. Y lo tercero de todo es que este tío además ha sido reportado por llevar hacks. Es decir, este tío no se ha sacado nada a favor de utilizar los hacks hoy. Toma. Ojo. Hostia del tirón. Se va a acabar la explicación y venga para adentro. A ver qué es lo que pasa ahora. Porque ahora, aquí es donde viene el jolgorio. En el calentamiento es importante meter las mochas a través para hacerles enfadar un poquito. Ahí está. Ahora ya ha calentado, o sea, mirad que venía frío. Off aim. Eso que me lo dices a mí. Bueno, comienza la partida. Vamos a ver de dónde son. Lo primero de todo. Mi compañero se llama Google. No tiene nada de información. Fire tampoco. Qué susto. Hello. Yo, Google. 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 How are you, my friend? Google es ruso. Tres rusos, eh. Ok. Wow. Esto es de locos, eh. Espérate. Espérate que la broma no acaba aquí. Espérate que el de mi equipo va cargado. Ah, pues no. No tiene mucha pinta. O sea, son... Son... O sea, de verdad. En movimiento son unos abuelacos. Es que me apunta bien. What? Fuck, élite. Fuck you. Élite sí que va cargado, eh. A muerte. Guay. Encima preguntan, tío. O sea, pero ¿por qué eres tan hijo de la gran puta? Ah, qué rabia. Encima. ¿Qué pasa? Why you use hacks? Qué rabia me da, tío. Qué rabia me da, de verdad. Mi vuelta a los chetos está siendo muy trágica, eh. Guau. Mi colega se ha cargado. Míralo. No sé dónde está, tío. Es que de verdad, o sea, mira qué intento hacer. He entrado hasta con prefire. Vamos a ver porque yo creo que mi colega también va cargado, eh. O sea, no tiene sentido que un tío que apunta tan mal. Míralo. Está apuntando otra vez. ¿Por qué apunta la rueda? You are using hacks, bro. Ah, yes. And you think it's funny. Why you use hacks, bro? Turn off or leave the game. ¡Guau! ¡Google, you are a piece of shit! You are reported. De momento, como habéis visto a Fire, todavía no lo he reportado. Pero vamos, lo que está más claro es que Google... Hola. Google. Please, leave the game. Leave the game. You are hacking, bro. Bro. Ok, thank you. Es que, claro. O sea, ¿cómo le dices a un hacker? Que no utilice hacks cuando le están pegando toñas de ese estilo. ¿Cómo se lo explicas? Oye, vete a la mierda, tío. Vete a la mierda. Déjanos jugar. El reto para esta partida es matar a un hacker. Ok, let's try. Let's try to win. Vamos a intentarlo. Yo ya sé que van todos cargados. El único que no va cargado soy yo. Me pone muy triste saberlo. A ver el prefire que me como. Google la ha matado. Google la ha matado a los dos. Hostia, cómo sonaban las mochas, eh. Clon, clon. Clon, clon. Pero va cargadísimo a muerte, tío. Es que todos los días son un cojón de chetos, tío. Venga, hackean a chuparla. Por favor. Nice wallhack. ¿Pero qué nice wallhack? Bueno, yo sigo reportando. Me encanta que me juzguen de chetos, tío. Eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Nada, luego de terror va a ser imposible entrar. Ya va, el tío corriendo. Venga. También me flamea. Pone caras. Es que es un canteo, tío. Me la va a pegar. Me va a pegar una hostia. ¡Vamos! ¡A los dos, hacker! ¡Puto suelo! ¡Puto suelo! Bueno, se queda positivo. Contra hacker. Yo ya me vuelvo loco. Bueno, en ronda de pipas esto sí que va a ser un show. Bueno. Vea, está. La primera bala no la falla. Fuck you. Pero que está subiendo una escalera, bro. ¡Que fallas todo! ¡No shoot! Oh, my God. Google, ¿cuántas horas has jugado en Counter-Strike? ¡Dale! Dos, tres, cuatro. 12 horas. Y tú has jugado como una global elite. ¡Wow! He flipado hasta yo. ¡Nice! Teamwork. Madre mía, tío. Estoy haciendo teamwork con un hacker. Para ganar a los otros dos. ¡Qué mocha! ¡Wala! Fijas. Scout, like you. Bueno, pues queda claro que el Etuchi Fire también lleva. Mirad que no lo he reportado porque de momento, pues, olía raro, pero claro. Hasta que no ves cosas así, pues no te preocupas, ¿no? Ya me dirás tú qué hacemos ahora. Llevo 5.000. Me la voy a tener que jugar con una OVP. Venga, falla, era tu casa. ¿Y el otro? Lo tenía delante. Lo tenía delante. Tío, son muy malos, tío. Es que son malísimos. No. Dicen que quieren quedar en empate. El otro día en un vídeo maté a un peonza. O sea, eso sí que es jodido, chaval, porque da vueltas como un enfermo. A ver ahora cómo lo hacemos. Vale, nadie por aquí. Bah, cómo ha entrado corriendo, chaval. Pick the bomb and plant it. ¿Por qué va apuntando al suelo? ¿Se le ha caído la conexión? Bueno, vamos a reportar a los tres. Son unas muchas de locos, tío. ¡Guau! ¿Por qué mira al suelo, tío? Me pongo nervioso. No, what the fuck is that time, man? Es desquiciante, tío. 8-8 piden. No, no, yo voy a ganar, eh. O sea, me da igual. Voy 7-9, tío. Mato a 7 hackers. Estoy muy feliz ahora mismo. Es como un logro. Ah, qué mocha. Mira, y me pone ok en plan, llevo hacks. O sea, pero que te corto la cabeza. Plantando. No me palmes, eh. Por favor. Buena. Vamos. Pues vamos a pillarnos el AK en la última. Le hemos metido el doble scout. No ha estado mal. Pero toca finiquitar esta partida. Ganar una partida contra hackers. Yo creo que en mi vida. En mi vida. Voy a entrar del tirón. No sé lo que pueden llevar, pero... Uf. Esa scout. Vamos, que mocha. A chuparla. Victoria que nos llevamos contra hackers. No me lo creo. No, no te muteo. Te denuncio. Que es mucho más satisfactorio. O sea, lo mejor de todo es que me cuenta como victoria. Y en caso de que los banen. No lo sé, tío. No lo sé. Bueno, fijaros bien que me quedan solamente dos partidas para mostrar mi grupo de habilidad contra qué gente me meterán. De momento, Akas Laurel. No está mal. You all are reported. Hola, chavales. Por aquí el vídeo. Espero que os haya molado un montón. De vuelta, después de siete días de manejo, volvemos con el hacking. Hemos hecho que un hacker lo echen. Hemos conseguido que la gente que juega contra el hacker hayan ganado. Nos toca contra dos hackers. Ganamos la partida. Y no solo eso, que es que los he matado un porrón de veces. No olvidéis, chavales, que esta serie depende del apoyo. Si estáis viendo este vídeo, a pesar de que llevo siete días sin grabar, es porque en el último llegamos a la cifra de 15.000 me gustan las primeras 24 horas. Deberes para mañana. 15.000 me gustan las primeras 24 horas. Y todo el mundo suscrito para un nuevo episodio de Jugando contra Hackers. Nos vemos. Seis felices. Y hasta la próxima. Adiós. Chau.